Bien señores, ¿cómo están? Espero que bien en esta ocasión les traigo el review de Luke Skywalker de la serie La Orden de el Jedi, o Caballero Jedi también. ¿Cómo podrán checar? Pues ya la caja clásica de Side Show. Ahí cómo podrán checar. Se abre con imanes, como todas las demás, el mismo chorazo de siempre. Aunque me agradan bastante estos empaques, por ahí tenemos a Luke. Y pues ahí las escenas en el palacio de Jabba, ahí peleando en una de las naves con Darth Vader. Y otros personajes, Obi-Wan Kenobi, Anakin y Kit Fisto. De los cuales nada más tengo el Anakin. Y bueno, ahí está el empaque. Paso muy rápido con la figura. Una figura que tiene sus pros y sus contras. Ahorita les sigo. Pues ahorita lo tengo aquí con la capa y capucha. Cuando se va a presentar ante Jabba para salvar a Han Solo. Y bueno, voy a pasar a remover lo que es la capa capucha para que aprecien el detalle. En la capucha lleva un alambre para moldear. Y bueno, ya quitando la capucha podemos observar lo que es el rostro. Y pues tiene así rostro como de que... Como que le dices así este... ¡Oye! ¡Oye! ¡Tú pendejo! ¿Mande? Sí, tiene cara así como de que... ¡Ay, güey! ¿Quién sabe cómo? O sea, sí se parece... Amar Jamil, pero... ¡Ah! No sé por qué le pusieron esta expresión como de... ¡Mande usted o no! Entendí la pregunta. Así se me figura. El detalle está bien en el rostro. Lo que no le ayuda pues es la expresión, ¿no? La túnica ahí como podrán checar. El logotipo de... Star Wars. De hecho, esta fue mi primera figura de Saiyashu. Que compré. En esa época, pues me salen mil seiscientos pesos. La figura está muy bien articulada. Tiene puntos de articulación en los hombros. Hacia arriba. Hacia abajo, limitado. Hacia los lados. En la cabeza puede rotar lo que son las manos. Aquí como podrán checar. Puede rotar la cintura. Tiene ball joint en lo que es en el abdomen. Hacia arriba, hacia abajo. Tiene ball joint en... Ahí. Eso fue el nombre. En la parte baja o en la ingle. Y se abre en forma de Y. Lleva doble punto de articulación en ambas rodillas. Se pueden rotar los muslos. Una figura... Bien articulada. Entonces, pues... El primer problema, pues sería la expresión de... El rostro. Como podrán checar por ahí. Mande. Mande. ¿Qué? ¿Qué me dice? Entonces, este... Pues por ese lado, si es... Si... Se lo come bastante la Hot Toys y el de Hasbro. Obviamente. El segundo problema, pues... Es la capucha. Y lo que pasa es que... El alambre... Se le sale. Este alambre debe de ir oculto como... En... Esta parte. Este... Y parece que... En... Toda la línea que se sacó de... Este look... Skywalker de... Seide Show. Tiene ese mismo... Problema. Así este... Ahí voy. Perdón. Ando tirando la pinche cámara. Por lo que... Este... Pues si van a adquirir... Esta figura... Pues les va a venir con ese... Problema con ese detalle. Ahora pasemos con los accesorios. Pues... Como accesorios... Pues tiene su... Sable de luz. Apagado. Muy bien. Detallado. Con una buena... Aplicación de... Pintura. Y tiene aquí este... No sé. Para colgarlo ahí en su... Cinturón. Viene con... Tres manos intercambiables. Una con... Battle of the Mesh. Ahí voy. Pinche pendejo. Me andas tirando las cosas. Está... Muy bien. Muy bien detallada. Es en la escena en donde le... Disparan. Pinche idiota. En una mano. Y se le pueden ver lo que son los... Circuitos por ahí. Un buen detalle por parte de... Saiyashou. Tenemos otra... Mano. Para la... Blaster. La... Versión exclusiva. Esta es la versión regular. Es la que viene con el... Blaster. Que es... La que le... Arrebata a... Uno de los guardias de... Java. Con... La fuerza. Y viene con esta... Otra mano. Por si la quieres intercambiar por... Esta otra. Y viene con este fémur. Muy, muy bien detallado. Que es con el... Que se defiende. Con el que le traba la... Mandíbula. El monstruo este. Que no recuerdo... Su... Nombre. Muy bien detallado. Bueno. Problemas como ya dije. Pues fue la... Capa. La... Expresión de... El rostro. Y bueno. Otro problema que... Tiene. Ya ven que les mencioné. Que lleva un sable de luz apagado. Y que se coloca en el cinturón. Y... Como varios... Ustedes saben. En la escena donde se enfrenta... A... Darth Vader. Pues no lleva... Pelea sin... No sé cómo llamarla. El chaleco. Vamos. Pelea sin el chaleco. Entonces voy a removerlo. Para que vean... El problema que tiene. Ahí está. Este es el problema. Por alguna razón... El pantalón se chupa con la... Articulación. Lo que hace que la figura se vea bastante, bastante mal. Y aquí es donde se coloca... El... Sable de luz apagado. Ahí. Pero desafortunadamente... No me gusta... Enseñarlo... Así como... Podrán checar ahí. Ahí pinches. Ahí yo. Bueno. Pues eran sus... Sus... Sus primeras figuras. Entonces... Para que no se vea con ese... Defecto. Con ese... Mal detalle. Qué cagadas hay yo. Qué pinche cagada. Pues... Es mejor cubrirlo... Con... El chalequito este... No sé cómo se llame la verdad. Y bueno. Pues ya la figura queda... Queda bien. Y bueno. Pues... Ya corregirían luego eso. Con otras figuras. El esculpido está bien. Aunque ya dije... La expresión... Si le hacemos un acercamiento... Pues sí está como que... Asustado. O no sé la verdad. En accesorios... Pues está... Generoso. Y los problemas... Pues como ya dije... La capa y... La cintura del pantalón. Y bien señores... Espero que les haya gustado... Esta revisión. Y si no ya saben... Pueden mentarme la madre. Y con esto... Me despido. ¡Gracias!